¿Conocí a los Cachiros? Sí, los conocí. ¿Sí? Sí, los conocí. Sí, los conocí. ¿En qué sentido? Los conocí, los vi alguna vez en alguna fiesta. Conocí a los dos, conocí a un hermano de ellos, que se llama Isidro. Ya nos conocimos, conversaciones con ellos. Pero yo te digo, jamás nosotros tuvimos ningún tipo de negociaciones, de ningún tipo ilícito con ellos. Jamás. Y ustedes ya los tienen acá y les pueden preguntar. Y claro que los conocí. Yo no te voy a mentir acá. Yo no te voy a mentir. ¿Vamos? ¿Vamos? Tenemos una compañía llamada Graneros Nacionales. Sí, de Don Juan Jarufe, que en paz descanse, ya murió. Es una persona en Honduras, muy respetada. Yo trabajé para él. Ellos se dedican al tema del arroz. Una compañía muy fuerte. Muy fuerte en el tema del arroz. ¿Trabajaste para esa compañía? Hace muchos años, cuando yo estaba joven y después yo me hice muy amigo del señor, cuando el señor murió. No volví a saber nada de ellos porque, como te digo, yo mi relación era directamente con Don Juan Jarufe. Un caballero, un hombre ya mayor, murió de 86 años, creo. Murió hace dos años, si no me equivoco. Entonces, cuando yo estaba joven, tal vez de 18, 17 años, yo comencé a elaborar. Fue uno de mis primeros trabajos. ¿Tú conoces a los cachiros mucho más de verlos en unas fiestas? Sí, pero jamás yo con los cachiros. ¿Quién te presentó a Leo? Leo, 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 creo que fue Melvin. Fue Melvin, ¿verdad? Sí, fue Melvin. ¿Usted le ha vendido carros a Leo Cachiro? Sí, le vendí uno. Le vendí dos carros, un camión y le vendí un turismo hace... No sé cuántos años atrás, 12 años, no sé. ¿En cuánto se los vendiste? Ah, creo que uno me pagó... No sé si 16 mil, no recuerdo, eso hace muchos años, 16 mil dólares. Y el otro lo vendí por temas de... Cuando mi padre estaba enfermo, un camión que yo usaba para transportar madera. Creo que me lo pagaron, no sé si 20, 25 mil dólares, una cosa así. El equivalente a... Te estoy hablando de lempiras a dólares, ¿verdad? Para que tengas una idea. Ajá. Sí. A ver, Leo, tengo. ¿Y cómo te los pagó Leo? Un... Un carro de esos... Eh... Si no me equivoco... Me entregaron efectivo. Ok. El otro... ¿Dólares o lempiras? No, dólares. ¿Dólares? Me entregaron efectivo. Pero él tener... ¿Cuántos eran que te pagó la camioneta en dólares, dijiste? Creo que eran 16 mil dólares. Como en aquellos días, como 300 mil lempiras. 350, no sé, no... Imagínate cuántos años fue, no tengo, no recuerdo muy bien. Sí, pero tú dijiste que él te pagó en efectivo en dólares. Él no me pagó a mí directamente. A mí me mandaron el... Me mandaron a Jardinero. Eso es uno de ellos, por supuesto, ¿verdad? Pero... Como te digo, 16 mil lempiras es... No, dólares. Dólares, perdón. Estás hablando de 300 y pico mil de pesos, ¿verdad? En aquellos días, ¿verdad? No estoy hablando de... Sí, me lo pagó en dólares. Yo entiendo que se convierte. Él te dio efectivo en dólares. Sí, me mandaron a pagar así en dólares. Eso es mal en Honduras. Pagar en dólares... No es tan normal, pero sí se hace. Se dan transacciones así. Narcotraficantes que les pagan dinero de narcotráfico, de ladrón en los Estados Unidos en dólares. Pero imagínate en esos entonces que nosotros no sabemos quién es esa persona. Te da la plata, tienes un problema, lo vas a agarrar. ¿Usted conoce la... ¿Algunos policías hondureños? Sí, un montón. Sí. Un montón conozco. No, un montón, pero sí conozco bastante. Sí, bastante. Imagínense que todo... ¿Como quién es? Por ejemplo, conozco un comisionado que ya no está en la policía, que se llama... Que hace poco salió, Ramón Martínez. Incluso viajamos hace poco, el año, hace dos... O el año pasado con él aquí. Estuvimos en Orlando con él. Conozco a otro policía que ya no está, que se llama... Cruz Mendoza. ¿Cómo se llama? Cruz Mendoza. Cruz Mendoza. Sí, conozco los Sauceda, a Nelvin Sauceda, ¿verdad? Que es con el que más cercano he sido yo en conocerlo, ¿verdad? Por temas de familia, que hemos estado así en reuniones de familia. Y le puedo mencionar ahí un montón. Por ejemplo, hay un muchacho que lo conozco desde que era subteniente. Hoy es comisionado, que es Wilson Alvarenga. Él era compañero de mi cuñado que lo mataron. Él estaba en la policía. Conozco también a un comisionado Martínez, que es otro Martínez. Él está actual en temas directivos del fútbol. Lo conozco en el que él era capitán. ¿Conoces a Mejía Vargas? Sí, claro que lo conozco. Él vive en Choloma, tiene un cargo así ahí. Él lo depuraron de la policía. ¿Por sí? Él nunca dijo por qué lo depuraron, ¿verdad? Estaba peleando o demandando al Estado por la depuración. No sé por qué lo depuraron, pero lo conozco porque él fue jefe de Choloma. Tuvo en Choloma de jefe. ¿Avila Mesa lo conoces? ¿Avila Mesa? No. Ya no lo conozco. ¿Cómo se llamaba el alcalde de Choloma? ¿En qué año? ¿O el actual? No, hace años el que usted apoyaba mucho en la política. ¿Será Leopoldo Crivelli? Leopoldo Crivelli está actual y ha estado casi tres periodos en Choloma. ¿Desde cuántos años? Creo que lleva ya tres periodos, cuatro periodos con este. ¿Cuántos años es cada periodo? Cuatro años. ¿Entonces 12 años? Por ahí. ¿Cómo se llama? Leopoldo Crivelli. ¿Y usted lo apoyaba con dinero? Eh, sí lo apoyamos desde la empresa alguna vez. Se le dieron, te podría decir yo, una suma. 120 a 140 mil lempiras. Hace siete años atrás. Con cheques de mi empresa. Pero de ahí. ¿Para qué? Para la campaña de él. ¿Para qué? ¿Usted conoce al vaquero? Al vaquero sí, lo conocí. Sí. Sí, lo conocí. Tuvimos un atentado de él. ¿Quién era el vaquero? El vaquero era un muchacho que se crió ahí en el barrio de Choloma. Y luego empezó a trabajar con Melvin, con seguridad. Luego creo que él se retiró de ellos. Y no sé si andaba con, no sé con quién andaba alguien ahí. Y incluso con ese muchacho, en algunas ocasiones, no tuvo problema. Pero siempre sí quiso amenazar un hijo mío, ¿verdad? Y nosotros en esos tiempos, ¿cómo se llama? Hablamos incluso con Melvin. Le dijo que tenía, ¿cómo se llama? ¿Qué pasaba? Porque mi familia, mis hijos, si tú los conoces, son personas bien humildes. Entonces me dijeron que iban a hablar con él. Y sí, lo conocí, lo conocí. Él ahí era del pueblo. ¿Usted conoce a Chepes Andal? ¿Chepito? Sí, claro que sí. Estuvo, estudió conmigo en el de inicio de Herrera. Cuando estudiaba comercio, él estaba dando cualquier montón de años. Claro que decía quién es Chepito. ¿A qué se dedicaba Chepito? Pues Chepito, todo el mundo sí está preso en Honduras por narcotráfico. Dije que por robarse unos motores, pero ¿cómo se dice? Lo conozco, claro que sí. Chepito, todo el mundo lo conoce. ¿Todo el mundo? Yo no lo conozco. Bueno, pero me refiero a Honduras. ¿Chepito es? ¿Todo el mundo en Honduras? Porque Don Chepe Handal, que ya murió igual forma, un señor muy amigo de Don Fajarufe, primo de Don Fajarufe, Don Chepe el señor, tenía autopartes Handal en San Pedro Sula. Todos nosotros llegamos a comprar repuestos o cosas para los carros nuestros. O sea, gente conocida. ¿Conocen a uno que le decían Pluto? Sí. ¿Sí? Sí lo conocí. Sí lo conocí a él. ¿Cómo lo conociste? Justamente en Soloma. Él llegaba ahí a tomar y ahí nos conocimos con él. Sí. Sí. ¿A qué se dedicaba Pluto? Pues Pluto, al final nos dimos cuenta que él andaba también en temas de narcotráfico. Ok, eso por comentarios de la gente, no que a mí me conste, pero sí esos eran los temas que todo el mundo sabía en, por lo menos ahí en Soloma era lo que se manejaba, San Pedro Sula. Mira ese pueblo es bien pequeño, ahí ya se sabe quién y cada quién. ¿Dónde está ahora Pluto? Pluto lo mataron. ¿Quién? Ni idea tampoco, ni idea. Toda esa gente ahí ese año que mataron, mataron un montón de personas, eh, eh, conocidos. Conocidos. ¿Por qué? Porque Honduras no es como Estados Unidos. En Honduras todo el mundo te quiere pisotear. En Honduras tú te quieres levantar. Tú te quieres levantar legalmente, levantándote a las 5, acotándote a las 8, trabajando duro. Todo el mundo te quiere pisotear. Toda la gente que tiene la plata no quiere que tú te levantes. Tú como pobre no quiere que estés ahí. Mira, mi hijo tuvo que huir aquí porque tenía amenazas de muerte. No sabíamos de dónde venía. Revisa mis estados financieros, revisa toda mi familia. Encontrarás que mi familia es pobre. Entonces, ¿por qué te van a querer pisotear? Porque me quitaron la empresa por una sencilla razón. Nosotros llevamos un crecimiento y éramos uno de los más fuertes en temas de biomasa. Empezamos a innovar con la creencia que no podíamos solo estar destruyendo una fuente de suministro. Y comenzamos a sembrar, comenzamos a cambiar la mentalidad de la forma de trabajar. Eso le molestó a todo el mundo. ¿A quién? Todos los grupos de poder que trabajan con biomasa. ¿Cuántos hay? Cuatro o cinco. Tú sabes que en mi país no es un mucho. Ah, la mafia de la biomasa entonces te ha querido pisotear. No, no es la mafia de la biomasa. No, entonces. No es la mafia de la biomasa. Te estoy hablando de verdad. ¿Por la biomasa amenazaron a tu hijo? Sí. ¿Por muerte? ¿Por la biomasa? Sí. Sí. ¿Alguna vez usted contribuyó a la campaña de Juan Orlando? No, de Juan Orlando nunca. ¿No? No. ¿Usted es del otro partido? No, fíjate que le he dado el voto las dos veces a Juan Orlando. Pero en esta temporada que Juan Orlando se tiró, y para solo darte un paréntesis, cuando apoyé a Leopoldo Crivelli, teníamos un poco de solvencia económica. Ya yo quedé en un bache financiero y de dónde le iba a apoyar. ¿Y Jarufe le daba apoyo a Juan Orlando? Sí, entiendo que sí. Entiendo que sí. Cantidades no sé, pero sí entiendo que sí lo apoyaba. ¿Por qué lo entiendes? No, Don Fuad apoyaba a Juan Orlando porque Don Fuad era una persona, el Partido Nacional de San Pedro Sula, era él y Don Fufu Canahuati, eran los que coordinaban el tema del nacionalismo en el sector. Sí, pero las dos más fuertes ahí en ese tema de campaña. Don Fuad era nacionalista obcecado. ¿Y tú le dabas dinero a Juan Orlando para contribuir a las campañas? No, nunca le di dinero a Don Fuad. ¿Alguna vez tú recibiste dinero de Don Fuad para entregar para las campañas? Jamás, no. Sí recibí dinero de Don Fuad para apoyar mi empresa como préstamo, ¿verdad? Eso sí, pero para temas de campaña, ¿qué? ¿A eso le envías? Le envías, un cheque de las empresas de él. ¿Y qué hacía usted con esos cheques? Depositarlos a mi empresa. Temas de planillas, compra de materia prima. ¡Suscríbete al canal!